Hola, yo soy Pablo Pérez. Y yo soy Javier Medina. Y juntos hacemos La Paja Nocturna. El podcast, el podcast. Tenemos un podcast que se llama La Paja Nocturna. La Paja Nocturna. Vivir vital antes de dormir. Desde Costa Rica para el mundo. Humor inteligente para público inteligente. Una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países. No es lo que parece. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast. O tu aplicación favorita de podcasting. O visita lapajanocturna.com. O búscanos en Facebook. O en Twitter. O en High Five. O en Tinder. Sí. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? Sí. ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En EducaciónContinuaCR.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo Hacer Mi Primer Currículum para Pajeres y Compañía es gratuito y está compuesto por un pretest, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un posttest. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y, vale agregar, fiel pajero del programa, Ricardo Sandí. Matrículate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. De hecho, es necesario aclarar eso también porque en esta semana, y esta pregunta no está incluida dentro del guión, pero la mandó precisamente don Arturo Vilches. No. Ah, ok. Y yo necesito. Está escrita con máquina de escribir Olimpia. Salado don Arturo. A mí me joden así, así es que ahí me disculpa. Yo creo que la escribió bien, creo que la escribió bien. Ahí viene, ahí viene. Ya va, ya viene el otro cuerpo, el son, ahí, el putado. Ahí sale la máquina, o sea, chung, chung, chung. Es que yo no vengo, yo no vengo a pelear hoy, chicos. No venís a pelear, ok. No, 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 es que más bien yo es para ir aclarando cosas y ya evitar problemas malos entendidos, vea. Ajá. Vea, 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 pero ojo al nivel de toxicidad, ¿verdad? Esto es el nivel de toxicidad que Vilches manda una pregunta, que no la voy a meter en la paja pregunta por tóxico. ¿Por tóxico? Lo estoy exiliando a la paja pregunta por tóxico, al menos por este episodio. Oh, ok, a ver. Dice, pregunta para men, en las últimas tres semanas se ha visto en el top tres de los podcasts nacionales que están La Paja y Socraticus Ridiculus. ¿Qué se siente saber que en dos de los tres podcasts más escuchados a nivel nacional está Pérez y usted solo en uno? Uy, madre, ya no tengo que llaveros, pero digamos, llavero imaginario. Ah, lo disfrutaste entonces. ¿Quién fue? Entonces ahora tenemos a dos tóxicos. ¿Fue Jorge o fue? No, Arturito Vilches y Escrito. Claro que fue Arturo. Exacto. Y voy a darle la respuesta más honesta que puedo dar. Llavero imaginario para ti. Llavero imaginario, diccam imaginario también para hoy. Ok, voy a explicarte algo. En los diez años que tenemos de estar haciendo esta vara, estoy viendo directamente a tus ojos. Ok. En los diez años que tenemos de hacer esta vara, hemos tenido que lidiar con mil ignoradas de medios grandes de comunicación. Radio, tele, que siempre, siempre terminan escogiendo a las argollitas, a las caritas famosas, etcétera, etcétera. Sí. Ahora que existen los podcasts, la gente está empezando a diversificar y a seguir contenidos más que nombres y caras y famas. Así que, en lo personal, yo no puedo estar más feliz de que colegas con los que he crecido estén recibiendo la atención que nunca habíamos podido recibir. Eso no sonó como una felicitación, la cual yo estoy esperando en este momento. Es que no he terminado, juez de puta, man. Ok, ok. Entonces, ¿qué pasa? Yo me siento regañado. Yo he estado concentrado en un podcast, que es La Paja Nocturna, y Pérez se ha concentrado en otro podcast también, que es Socraticus Ridiculus. No puedo estar más feliz y contento de que les esté yendo bien. Te felicito, Pablo Pérez, por el éxito logrado, lo cual demuestra una cosa, y es tu habilidad, tú, 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 es que me gustaría decir habilidad, tus destrezas, tu talento, para guindarte de gente talentosa. Un aplauso a Pablo Pérez, por ello, porque de verdad se lo merece. Porque gracias a eso, es que te va, maestro de comedia. Ok. Entonces, yo me alegro montones del éxito de mis colegas, porque yo no soy una persona tóxica, envidiosa, que anda buscando con la ponzoña, ¿verdad? Ahí, metiendo venenito para buscar que haya problemas y diferencias, ¿verdad? Arturito venenito. Arturito venenito, me lo imagino en la escuela diciendo, uy, Melissa, vieron que Raquel dijo algo de usted. Él es el que andaba haciendo eso. Y luego había pichazos entre las dos muchachillas en la escuela, y la niña tenía que separarlas y dice, ¿qué pasó? ¡Vilches dijo acaso! Y tienen que regañar a Vilches, porque Vilches fue el que armó la bronca entre las dos chiquitas. A huevo, madre. Él es el que hace eso. De fijo era así, este, confirmen, papás de... Confirmen los tatas, sí, si están los tatas, que los tatas confirmen. Sí, él es el que andaba ahí creando broncas entre los compañeritos y compañeritas. No, este, Vilches, otro llavero imaginario, por sí tengo eso ahora. Mucho, mucho llavero imaginario. Sí. 10% de descuento en el próximo soporte técnico. Sí. Y bueno, y ya. Este, gracias por la felicitación, creo. Claro, pero te facilita. Esta felicitación fue súper honesta y súper linda, madre. Te felicito por tu alegría de guindarte de más talentosos. La paja nocturna, humor inteligente para público inteligente. Aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo. En fin, Jairo Trash. ¿Te acuerdas de Jairo Trash? Jairo Trash, sí. Era del infame segmento de infames perfiles, perfiles infames que a muchos no les gusta. Y Jairo Trash nos escribió, precisamente, con una pregunta. ¿Qué dice Jairo Trash? Dice, buenas pájeres, ya que en el episodio 60, Pérez admite que la única droga que han consumido es la mota que ha consumido, Pérez. Y Medina, tras los marihuanólogos, claramente lo ha hecho. Ay, por favor. Nos podrían contar... Ey, usted me conoció a mí empezando en Comedia, ya siendo un adulto. Usted no me conoció en el cole. Perdóneme. Bueno, ¿y cómo termina la pregunta? Dice, nos podrían contar de su primera experiencia probando la marihuana. Salud, desde Heredia Jairo Trash. Ah, mi primera experiencia probando la marihuana fue la... Es la vara más aburrida del mundo, güey. Y simplemente no me hizo nada. ¿No sé nada? No me hizo nada. ¿Seguro? Fue en el cole, sí. Nada. No me hizo nada. Fue como... Y yo, ah, esto era marihuana, qué asco. Ya, no siento nada. ¿Y no? Hmm. La segunda fue un palidazo de la gran puta, May. En Puerto Viejo, porque yo me pasé de la raya, porque no tenía forma de... De medir que... Perdón, que era pasarse de la raya y que no. Y, May, quedé en... Casi me doy de palidazo en la pura playa, May, con ese montón de... Un poco de compas borrachos, May, que lo venga... Si uno cae ahí, May, es el tipo de compas, May, que usted sabe que usted cae en la playa inconsciente y se empieza a ahogar, esos, May, más bien... ¿Lo empujan? No, más bien, así, le toman fotos, May, le toman fotos ahí donde se está ahogando. Bueno, en ese tiempo no hayan celulares. Lo más que no te van a ayudar, digamos. Sí, ¿no? Sí. Más bien, esperan que uno se ahogue para contar la anécdota. Entonces yo sabía que no me podía despichar ahí, entonces fue una situación muy... Muy hecha mierda y fue la primera vez, recuerdo esa experiencia, toda la experiencia de la intoxicación, ¿verdad? Del palidazo. Fue horrible porque yo no sabía que eso pasaba. Este... Y lo que sí recuerdo, que fue una vara, como yo dije, May, es como una usadora agridulce porque fue la experiencia fea y después fue la primera vez que comí rondón. Porque fue en Puerto Viejo. Uy, eso es mala idea, May. May, no joda, weón, o sea, delicioso. Yo no estaba ni siquiera tan tomado, May. May, es riquísimo, May. O sea, comer... O sea, posiblemente era porque estaba hasta la mierda de THC en el cuerpo, May. Pero igual, May, o sea, no, después volví a comer y es riquísimo, May. O sea, el rondón es un estofado, May. Limonense, May. Yo no sé qué le echan, pero tiene ahí este, un poco de... Tiene un algo. O sea, es muy difícil repetirlos. May, y qué rico, May. O sea, fue como de las varas que... Esa vara sabía gloria en medio del infierno que yo estaba pasando porque yo sentía que me iba a morir, weón. Sí, la palia malray. La palia paranoica malray. Es una vara, es mucha paranoia porque no te va a pasar nada, pero empezás a sentir el corazón donde se acelera y después empezás a sudar frío porque te pasaste, pero no te vas a morir. Pero uno piensa y siente que se va a morir. Sí, sí. Entonces, eso se va en un ride así para abajo hasta que finalmente te entra un ataque de pánico. De ahí viene el concentrado en no morir. ¿No te acuerdas del... Aquí concentrado en no morir. De ahí viene, sí, sí, sí. Y luego alguien hizo un meme de esa vara con Barney. Una foto de un muñequito de Barney, pero mal hecho, que se le den los ojos todos pelados y los dientes peladísimos. Y se ve como si estuvieran paliando. Entonces, alguien puso aquí concentrado en no morir. Sí, madre. El... La experiencia mía, yo lo que recuerdo, pero no fue la primera, sino de las primeras. Porque para variar, la primera siempre es como aburrida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin gracia. Pero de las primeras yo recuerdo que llegó una patrulla a cagarnos. A cagarlos. Y había un mae que creo que se llamaba Rolando. Rolo. Este mae Rolo, la mota le pegaba malísimo. O sea, pero se jodía, se jodía feo. Y le entraba un raid que simplemente se metía en una palabra y no se le podía ir. Entonces, cuando llegó el oficial a cagarnos y hacernos. ¿Qué hacen aquí ustedes? Con uniforme de cole, ¿verdad? No deberían estar en el colegio, ¿verdad? Ustedes ya no están en la casa. Están en la casa estudiando. ¿Qué hacen aquí? Y ustedes están fumando, ¿verdad? Están drogados, ¿verdad? No, no, no. Llega a regañarnos el oficial. Y empieza Rolando. No, huevón. No, huevón. No, no, huevón. Estamos bien, huevón. Huevón. Y el mae no se le iba a la hijueputa palabra, huevón. Y diciéndole huevón al policía. Entonces el oficial. ¿Qué le pasa? No me diga, huevón. Y el otro. Perdón, huevón. No, no, huevón. Ya nos íbamos, huevón. Es que estamos aquí. Tranquilos. No, no. No estamos fumando mota, huevón. Y cuando pasa eso. Que no me diga, huevón. Y todo el mundo cagado de risa. Y el mae también. Yo estaba cagado de risa. Otro que le dio la palia para no. Y que era como. Me madre, nos van a arrestar. Nos van a arrestar. Cállese, Rolando. Cállese. Yo a la par así. Le estoy diciendo, huevón. Y no para de decirle. Y no le para de decir, huevón. Simplemente. Qué bueno. Que no me diga, huevón. Perdón, huevón. Estamos aquí, huevón. Le entró una vara que simplemente tenía esa palabra. Es como yo con Ricardo. Que es don Ricardo. Es una. Le entró una huevonitis. No. Una huevonitis. No, porque es una. Huevonitis, el inflamado. Es una huevonitis porque es una inflamación del huevón. Es una inflamación del huevón. Huevonitis. Sí. Y se le quedó pegado el huevonitis al mae. Esa fue, digamos, una de las experiencias más hijuepotas. Y experiencia de palidazo. De que yo tenía miedo de morir. Ajá. Me acuerdo pegándome yo una viajada desde el centro de Tibas hasta mi casa. Con un perro al frente mío, escoltándome. Yo todo lo que recuerdo era que un perro de la calle se me puso al frente. Y yo andaba todo tranquilo porque yo sabía que el perro me estaba cuidando. El cadejos. Yo creo que el cadejos, madre, me cuidó. O sea, yo soy el único al que el cadejos no lo atacó. A mí el cadejos me andaba cuidando. No, pero es que el cadejos originalmente lo que hacía era como cuidar al borracho. Ay, entonces este es un canadejos del cannabis. Sí, es un caso de cadejismo. Eso era el canavidejo. El canavidejos. El canavidejos. Tengo la impresión de que ya hemos hablado de esto. Posiblemente ya hemos hablado de esto antes, sí. No, no me extrañaría que esto sea ya un tema repetido. Espero que a Jairo Trash le gusten estas respuestas, ¿verdad? Sí, madre. Qué tiempos aquellos, ¿verdad? Qué tiempos. Ya uno ya no puede. Yo ya no puedo, madre. Yo fumo mota ahora. Probablemente de una vez lo que digo es no, madre. Si voy a fumar mota lo hago sentado de una vez en el sillón para dormirme. Porque yo sé que eso es lo que va a pasar. Y me voy a quedar ahí tirado en el sillón hasta la mediodía del día siguiente. No, pero vos fumabas mota cuando yo te conocí, cuando empezamos a bretear en comedia. Vos fumabas mota, fumabas poquilla. Bueno, casi que igual que yo. Igual que todos. Todos eran muy responsables. Pero hasta tardó a empezar a ser los marihuanólogos como en dejar de fumar mota. De ahí es que había que... Uno es un performer que se ve a su audiencia. Yo no voy a cometer el error de llegar a presentarme todo hecho una mierda y que el show salga mal. He hecho una mierda. Entonces yo llegaba presentable e interpretaba a un mae hecho una mierda. Pero mucha gente que incluso nos criticaban. Dicen, ustedes son los mili vanili de la mota. Los mili vanili de la mota. Entonces yo me ofendía y yo decía, coma mierda. Toda la experiencia de 10, 15 años antes que usted. No me venga a decir ni mierda. Todo el mundo les llegaba a ofrecer mota y no querían. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Es que no hemos terminado el show todavía. Entonces quedamos como unos puros, ¿verdad? ¿Qué dicen ahí? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Según la ley... Ya está el otro borracho. Según la leyendo... ¡Ay, mae! Según la leyendo... Hay dos. Uno blanco cuando está uno muy pegado y otro negro para castigar. Y cuando el otro se harta... Sin H. Y abajo ponen ya la corrección negro. O sea, un cadejos blanco, un cadejos negro. Por aquello hablo del cadejos porque, fijo, lo leen tarde. No, sí estábamos al tanto del cadejos. El cadejos negro. Pero veamos a ver quién más... Que se harta. A ver si hay alguien que... ¿Dónde está? ¡La puta de ahí! Ya le entró la palia a usted también, güey. El rondón ese. Eso es de lo que estaba diciendo... Me puso el micrófono. El rondón vuelve a la vida. A cualquiera. Sí. Vea. Ahí hay alguien que está... Dwayne Matis. Dwayne Matis debe ser de los invitados que te conté. Dale, a ver. Demole. Pero ya estamos cerrando. Si se porta bien. Entró así como que súper... Hablando más que entran tarde. Ya estamos terminando, ¿verdad? Aquí ya estamos recogiendo las mesas. Qué pena. Pero ya... Qué pena. Ya el guarda está cerrando el portón. Le puedo servir birra, pero ya comida, ya... Ya la cocina ya cerró. Ya cerró. El legítimo ya la cocina ya cerró, sí. ¿Quién es este...? ¿Quién es...? ¿Qué dice este...? ¿Quién está el rondón? ¿Quién es...? ¡Ah, Noy! El rondón es de Noy. Ajá. ¿Qué dice el rondón? El rondón vuelve a la vida a cualquiera. Es en referencia a que... No, por eso se llama rondón, pero... Sí, es que acá le dicen rondón, pero es rundown. Ah. Rundown, que es básicamente lo que vos estabas cuando estabas fumando mota. Rundown y luego... Duh. Mira, es que a mí no me devolvió a la vida. O sea, sí me despertó, pero no me bajó la... No me bajó la mota. No me la bajó para nada. Lo que me la bajó ese día fue comerme un chocolate. Oiga. Entonces, después de ahí... Exacto. Pero esa fue porque... Porque para las personas que consumen marihuana, mis recomendaciones, consúmanla después de los 30 años, consuman poquito. En los 20 años no pasa nada bueno. La primera vez que la consumen, traten de consumirla fumada y no comida. O sea, no en un brownie. Porque el brownie, la mota fumada, usted se la puede bajar con algo. Usted se la puede bajar con un chocolate, se la puede bajar con azúcar. La mota ingerida no se baja con nada. Y si usted comió mucho, aguántese. No se baja con nada, y estoy hablando de con nada, ni siquiera en el hospital se la bajan. Oiga. En el hospital le ponen una mierda ahí para que se baje un poquito más, pero no... Pero mentira, mae. El efecto ahí va a quedar, güey. Qué mierda, mae. Sí. Entonces, para que no... Y si van a comer brownies, cómanse un cuarto de lo que sea que le dé la persona que se lo está dando. Y la otra hora que yo recuerdo, ahora que me acordé de otra experiencia traumática, que no fue traumática, fue graciosa, de Namonchis. Ah, sí. Espérese un toque. Y una cosa más, antes de que me diera cuenta de esto. Una cosa más. Entonces, pase lo que pase, no se va a morir. Aunque sienta que se va a morir, no se va a morir por lo que está sintiendo. ¿En serio, mae? Relájese y disfrútenlo. ¿En serio, mae? ¿Al chile? ¿Seguro, güey? No se va a pasar nada, mae. No se va a morir. Pero no me deje solo, mae. Sí le puede pasar algo, pero no se va a morir. Ok, ok, mae. ¿A qué es lo que más le tiene miedo? A ese demonio que está caminando. A ese cadejos que está ahí, gron. A la vida misma, mae. Bueno. A mi padre. No se va a morir. Y a ese policía que le estoy diciendo, huevón. Esos son los que me da miedo. A mí me pasó en la clásica. Yo creo que esto es clásico. La clásica muerta de hambre de San Pedro. Ajá. Dos de la mañana. Una fila, hijueputa. Todo el poco de gente quiere comer. Yo estoy, pero mal, mae. Así, mal, mal de que hemos consumido en manera de combustión demasiado THC. Y me, ¿te acuerdas que, bueno, en ese entonces, no sé si todavía existe, estás haciendo la fila para ordenar, pero aquí está la mesita donde está todo el chimichurri. Ajá. Ah, papá. Yo, está la fila y yo estoy al puro frente del chimichurri. Y ahí estoy yo. Agarre, que agarre, que agarre. Agarro la cucharita donde hay unos tarritos del chimichurri. Agarrando chimichurri. Y yo era así. Qué bule. Y agarraba acá. Y yo quedé bautizado por varios años como el fantasma del chimichurri. Qué bule. Porque tuvo que llegar una de las muchachas a llenar otra vez los tarrotes grandes porque me los había acabado en la fila. Y la fila estaba repleta y tenían cola ahí y presa de pedidos. Entonces yo estaba ahí atascado en la mesita del chimichurri. Me recordó. Hay una escena del chavo, ¿verdad? Donde está como comiéndose un pastel y primero le pasa el dedo. El chavo se manda todo el pastel de cumpleaños de Kiko. Y después lo está haciendo así, ¿verdad? Así está, yo con el chimichurri. Sí, sí, sí. Qué tontera, bueno. Estimado y fiel amigo, amiga, amigue, pajero, pajera, pajere. Sobra decir que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos convulsos, de reclusión, un poco de miedo, incertidumbre económica y sobre todo frustración sexual. Aquí en La Paja Nocturna queremos continuar con el show. Queremos ofrecer, aunque sea por una hora, un rato de esparcimiento, de diversión, de risas, con nuestro humor sano, blanquito, bonito, rosadito, para toda la familia. Más ahora que están todos confinados en la casa. Pero eso no es fácil. Sobre todo teniendo nuestra manera de ganarnos la vida temporalmente suspendida al no poder actuar en bares, teatros y demás locales públicos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para continuar con el show, con el podcast humorístico número uno de Costa Rica. Y como somos más duros que la hierba que crece debajo del concreto, hemos ideado una manera de continuar en contacto con ustedes. Así, queremos invitarles a que se nos unan en las nuevas grabaciones virtuales de La Paja Nocturna. La Paja Nocturna, las cuales se harán por medio de sesión privada vía Zoom. El costo del acceso a la sesión será de 2.000 colones y eso le permitirá interactuar con nosotros, enviar sus preguntas y hasta ser parte de una entrevista en vivo y en directo. Además de disfrutar de contenidos bonus track que no estarán disponibles en la versión grabada. Así es, hemos copiado el modelo de las strippers online y de más de una que otra Sugar Baby que conozco, porque así de creativos nos ponemos cuando nos lleva puta. Si alguna vez le dimos gracia o le entretuvimos o mínimo le acompañamos, le pedimos de corazón una ayudita y que Dios se lo pague para continuar operando y cubriendo los gastos de producción del show, el café mío y los brownies de Pérez. Así es, acabamos de recurrir a la lástima. Ya van dos recursos, así que ayúdenos y disfruten todos los sábados a las 8 p.m. del podcast humorístico número 1 de Costa Rica. Ahora virtual, dese un respiro o más bien dele un respiro a su familia y disfrute de La Paja en vivo. Visite lapajanocturna.com barra inclinada eventos para más información sobre cada próxima sesión, porque La Paja Nocturna sigue. Ahora virtual, antes de seguir en cuarentena. Sobra decir que el podcast siempre se publicará en otras plataformas como Spotify y Apple Podcast días después, como siempre se ha hecho. Tampoco es que somos putv, solamente que ofrecemos la opción de interactuar en vivo con nosotros y disfrutar de... Ah, ya lo acaba de decir todo, no me hagan repetirlo. La cosa es que van a tener el placer de que están ayudando a La Paja Nocturna, así que los esperamos todos los sábados a las 8 de la noche. Recuerden, más información en lapajanocturna.com barra inclinada eventos. ¡Chau!